Hola a todo el mundo, hoy estamos hablando de la Iglesia y del Espíritu Santo. No olviden de hacer clic en me gusta y suscribirse. Gracias. Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin, se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás, y Silas, varones provenientes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a los varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Las naciones con júbilo te canten porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. R. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. R. Que nos bendiga Dios y que les rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. R. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo. Resplandeciente con la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra preciosa como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con doce puertas monumentales, y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre doce cimientos, en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. R. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. R. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. R. Aleluya, aleluya. R. Él que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. R. Aleluya. Lectura del Evangelio según Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió». Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Este es el sexto domingo de Pascua, y hoy nuestra primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es un libro súper emocionante que nos cuenta las aventuras de la Iglesia Primitiva. La lectura de hoy es de alrededor del 48 al 50 d.C., unos 15 años después de la resurrección de Jesús. La Iglesia Primitiva tenía una pregunta. ¿Los cristianos necesitan seguir la ley judía? Jesús era judío, el Mesías, el cumplimiento de la ley. ¿Significaba esto que se suponía que la gente debía seguir la ley judía o Jesús lo había cambiado todo? El apóstol Pablo estaba súper interesado en esta pregunta. Pensó que no había necesidad de seguir la ley judía. Pero algunos otros cristianos primitivos predicaban lo contrario. Crean que los seguidores de Jesús tenían que seguir la ley judía. Las muchas leyes del pueblo judío están inscritas en el Antiguo Testamento. Hay cientos de mandamientos sobre todo, desde cómo comportarse, cómo preparar la comida, cómo vestirse y la relación de las personas con Dios. La Iglesia Primitiva tuvo una reunión en Jerusalén donde debatieron si las personas debían seguir todas estas reglas. Luego, escribieron una carta que enviaron a todas las iglesias. La carta comienza, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a los discípulos que les enviará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. La reunión en Jerusalén no es solo gente hablando, sino Dios mismo guiando a la Iglesia. El concilio decidió que los cristianos solo necesitaban seguir algunas reglas de la ley judía, como no comer carne sacrificada a los ídoles y no tener matrimonios ilegales. Todavía tenemos sínodos o reuniones como esta hoy. La Iglesia está viva y en desarrollo. No es solo un grupo de personas, es el cuerpo de Cristo el que busca una mejor comprensión de Él. La liturgia, los sacramentos, el sacerdocio y el credo no son solo cosas que la gente inventó porque pensó que sería genial. Fueron guiados por Dios a través del Espíritu Santo, tal como continúa guiándonos hoy.